Antigo bebedor de trago amargo, me acostumbré de a poco a tus licores y hoy siento un miedo a troce de tus viñas, me nieguen el dulzor de tus amores y hoy siento un miedo a troce de tus viñas, me nieguen el dulzor de tus amores a mi que era un fantasma de la noche, me sorprendió la luz de tu alborada y me aferré a los soles de tu vida, para entibiar el frío de mi alma y me aferré a los soles de tu vida, para entibiar el frío de mi alma yo quiero detener el tiempo que se va, quedarme siempre aquí junto a tu amor no puedo envejecer bebiendo tu virtud, ahogando mis tinieblas en tu luz no puedo envejecer bebiendo tu virtud, amando tu gloriosa juventud yo te he visto crecer en mis brazos y ser la cicatriz de mis heridas yo te enseñé a llorar con mi tristeza, enséñame a reír con tu alegría yo te enseñé a llorar con mi tristeza, enséñame a reír con tu alegría por el poema rojo de tus labios y en un tono menor de mi guitarra hagamos la canción que nos reclaman, los que amando se están en cuerpo y alma hagamos la canción que nos reclaman, los que amando se están en cuerpo y alma yo quiero detener el tiempo que se va, quedarme siempre aquí junto a tu amor no puedo envejecer bebiendo tu virtud, ahogando mis tinieblas en tu luz no puedo envejecer bebiendo tu virtud, amando tu gloriosa juventud selva mariano de todo el tiempo en primer lugar y anteriormente